Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor. Y bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, y estamos haciendo la tercera parte de este ejercicio tan divertido. Así que bueno, vamos ahí. Ahora ya solo nos falta rematarlo. Habíamos hecho en el primer vídeo, calculamos la función y calculamos la relación, derivamos, igualamos a cero y calculamos la x y la y. En el segundo vídeo demostramos que para esa x igual a 2 y para x igual a 4, el área del triángulo que nos pedían, que era este de aquí, que va a pintar en rojo, era mínimo. Y ahora también nos dice el problema, dice todas las rectas que pasan, encuentra la que determina. Entonces tenemos que calcular la ecuación de la recta. Y eso es lo que vamos. Bueno, entonces, para calcular la ecuación de la recta podemos utilizar muchas fórmulas. Continua, vectorial, punto pendiente, paramétricas, muchas. Entonces, bueno, cada uno en casa lo haga como quiera. Y si oye, y si no coincide con la que voy a elegir yo, que es la punto pendiente, ya os explico por qué. Y no sabe muy bien si está bien o no está bien, pues oye, que mande un correo y ya sabe. Igual que para estos ejercicios. Todos pertenecen a un pdf que están ahí en mi página. Pero bueno, el que los quiera, el que no los encuentre, lo que sea, y el que quiera algo, pues ya sabe. Me manda un correo a profesordedemates.gmail.com y ahí hablamos. Yo le envío lo que quiera sin ningún problema. Bueno, pues entonces decíamos, yo había dicho que iba a hacer punto pendiente, que es y menos f de x sub 0, igual a m por x menos x sub 0. Esta es la ecuación de la punto pendiente. Yo elijo esta porque como en el cálculo, en el tema de funciones, damos la recta tangente, es la misma fórmula que recta tangente. Entonces, muchos de vosotros os acordaréis bien de ahí. Entonces, lo primero que tengo que elegir es un punto. Voy a elegir este mismo punto de aquí. Sí, sería y menos 0, porque la f o la y sub 0 o la f de x sub 0 es 0, es igual a m por x menos 2. Bien, y ahora lo único que tenemos que calcular es la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? Pues la pendiente es la cuesta que tiene que andar este paisarete. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, la pendiente, ya vemos el signo. El paisarete tiene baja la cuesta. Entonces, el signo va a ser negativo. ¿Lo veis, no? ¿Sí? ¿Y cómo calculo la pendiente? Pues es lo que varía la y de una recta, claro, no de otra cosa. Partido lo que varía la x. Lo que varía la y. La y varía, va de 4 a 0. ¿Lo veis, no? Sería 4 menos 0. O bueno, lo voy a hacer al revés. Bueno, da igual. 4 menos 0. Y lo que varía la y sería 0 menos 2. Digo, partido de lo que varía la x. La x va de 0 a 2. Luego, la pendiente nos va a dar menos 2. ¿Lo entendéis, no? Entonces, sería y menos 0 igual a menos 2 por x menos 2. Operamos un poco. Y igual a menos 2x más 4. Y aquí tendríamos la ecuación de la recta en explícita. Bueno, podríamos dejarla como querásemos. Pero bueno, a mí me gusta dejarla así. Bien, ¿lo habéis entendido? Sí, ¿habéis visto que el paisanete baja y que la pendiente me tiene que dar negativa? ¿Seguro? Bueno, pues venga. Sigamos disfrutando con los problemas de optimización. Nos vemos.